Mi nombre es Daniela Contreras, trabajo en Cigna, me desempeño como químico analítico en el área de desarrollo analítico. Mi nombre es Israel Esparza, trabajo en la empresa de Cigna, el giro de esta empresa es la fabricación de ingredientes farmacéuticos activos. Como químico, las actividades que yo realizo día con día es llegar, revisar qué pruebas se van a hacer durante el día, preparar mis materiales y por lo regular solemos pasar todo el día dentro del laboratorio. Mi departamento es investigación y desarrollo y específicamente yo laboro en el área de desarrollo analítico. Las tareas que yo realizo van desde pesar hasta sacar material en solución de ácido nítrico al 5%. Yo manejo concentraciones de ácidos que van desde el nivel trazas hasta un 5%. Entonces yo debo de cuidar mis manos. Es importante para mí cuidar mis manos, pues estas son la herramienta fundamental para la realización de mi trabajo. Las manos son la herramienta más importante que nosotros tenemos. Siempre debemos estar cuidando nuestras manos. Es importante que yo utilice guantes, pues estoy expuesta a muchos químicos, en específico solventes como etanol, metanol, hexano, los cuales pueden causar daños en mi piel. Con Microflex me he sentido más, aparte de más cómoda, más segura, pues he visto que con el tiempo puedo utilizar menos guantes y realizar las mismas actividades que yo realizaba antes sin necesidad de quitarmelos o sin necesidad de cambiarlos. Entonces el Microflex 93-260 es mucho más seguro y mucho más ergonómico. Lo que más me gusta de este guante es que puedo desde cambiar un cilindro de gas hasta preparar mis soluciones sin ningún problema y sentirme con toda la seguridad de que este tipo de guante me va a proteger de cualquier daño que yo vaya a recibir. Pues recordando que en nuestras manos es lo más importante y que no solamente está en juego tu análisis, sino tu seguridad.